¡Vamos, Flavia! ¡Vamos, Flavia! ¡Vamos, Flavia! La reina me está llamando Al Gombón diré que llamo Que se ve un obedecito Mientras canto, guapango Yo sé que no es un desprecio Pues vivo en tu corazón La vida es tan solo eso Rumba buena y guapango ¡Vamos, Flavia! 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 ¡Ay, no va a querer que tu amigo se hizo aquí para jugar aquí, para jugar aquí, para jugar aquí! ¡Ay, no va a querer que tu primero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!